Esto no es ciencia ficción, lo llevo en el corazón No existe carretera, tampoco curvas ni aceras No somos forasteros, pero venimos de lejos Buscamos el camino, buscamos nuestro destino Reímos y vivimos porque somos seres vivos Crecemos, respiramos y sentimos lo vivido Somos polos opuestos, pero nos queremos Positivo y negativo, todo tiene sentido No es fácil No es fácil No todo es genial, a veces me cae mal No es fácil Caminar de costado, me gustaría más No es fácil Estar a tu lado, como en un sidecar No es fácil Volver a pensar, a pesar de todo somos lo que hay No es fácil No es fácil Mi casa es sin ladrillos, a veces soy un cocodrilo Sin lengua ni dientes, nada tiene sentido Una pelota y la tiro No es fácil No es fácil